Me parecen impresentables las declaraciones que el ministro Planas ha realizado en Oviedo en la jornada ayer sobre el conflicto del Lobo. ¿Cómo es posible que diga que en este tema hay asuntos que no son de su competencia? Claro que los ganaderos son su problema, son de la competencia del ministro Planas, son competencia del ministro de los ganaderos. ¿Cómo es posible que diga que se necesita recabar más datos? Si el ministro sabe que las cuatro comunidades que gestionamos en nuestro territorio, el 98% de los lobos que hay en la península, hemos compartido todos esos datos con el gobierno central y también sabe que estamos elaborando conjuntamente una actualización de esos datos. ¿Cómo es posible que diga que comparte la preocupación y la angustia de los ganaderos cuando se ven víctimas de los ataques cuando en este asunto les ha dejado solos y con la única ayuda de las comunidades autónomas? Una vez más, el ministro de los ganaderos elude su responsabilidad, acata sumisamente lo que dicta su compañera, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, que se ve que tiene más peso en el Consejo de Ministros. Además, vuelvo a urgirles a que envíen los informes solicitados hace meses por Cantabria para poder realizar controles poblacionales con cirugía sobre determinadas manadas y su posible afección a la población total de lobos en la península, que es uno de los requisitos que aparece en la Orden Ministerial del Lespre, diseñada por el propio Ministerio de Transición Ecológica y que permite realizar controles poblacionales. Es su orden, son sus requisitos y es ahora su no respuesta a nuestras peticiones.